La Escuela de Seguridad y Defensa les invita a postularse en los programas de la oferta académica 2023, la maestría profesional en prevención y gestión de riesgos y la maestría de investigación en estudios estratégicos y seguridad internacional. Una maestría que retoma la tradición de la universidad de posgrado al trabajar temas de seguridad, desarrollo y defensa con el objetivo principal de entender los problemas contemporáneos de seguridad en sus distintas dimensiones nacional, regional e internacional. Somos IAEN, la universidad de posgrado del Estado. Postula ya.